Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OEM. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo eliges la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Aparentemente Logitech está trabajando en un mouse que traerá tantas opciones premium que la compañía cree que todo el mundo va a pagar una suscripción para tener su revolucionario producto. Esta declaración fue hecha por la directora ejecutiva de la compañía, Haneke Faber. La lógica detrás de todo esto es que al parecer este mouse con suscripción mensual tendrá un software premium con actualizaciones periódicas que hará que el mouse tenga un salto de rendimiento en cada actualización. Al parecer esto no es solo un concepto, tal parece que este mouse será una realidad. Ya que la misma ejecutiva declaró que se había mostrado lo que sería su próximo producto bajo suscripción. Un prototipo fue presentado en el centro de innovación de Logitech en Irlanda a altos ejecutivos de la empresa. La propuesta parte de tener un mouse con un diseño robusto y más resistente de lo habitual y se complementará con un modelo de suscripción que garantizaría actualizaciones de por vida. Cuando se le preguntó sobre cómo funcionaría su supuesto modelo de suscripción, cuánto costaría y si la suscripción solo sería para tener acceso a actualizaciones de software más no a reparaciones de producto en caso de fallos, Faber dijo lo siguiente. En Irlanda, en nuestro centro de innovación, uno de los miembros de nuestro equipo me mostró un mouse inusual. Era un poco más pesado de lo usual, tenía software y servicios incluidos que se actualizarían periódicamente. El mouse eterno es una de las cosas a las que nos gustaría llegar como empresa innovadora. El modelo de negocio obviamente será el desafío más grande. Primero nos centraremos en potenciar el lado del software que creo será el fuerte de ventas del producto. Sería como tener un Rolex, un producto tan bien fabricado que llega a durar décadas funcionando sin problemas. Aún no estamos ante el mouse eterno, pero cada vez estamos muy pronto de alcanzar esa meta. No se sabe si el mouse eterno estará enfocado para juegos o estará solo centrado en productividad. Veamos qué software innovador nos va a presentar Logitech en un futuro. Tendría que ser un software tan bueno e innovador como para que todos corramos a darle nuestro dinero por su mouse eterno. Según se informa, NVIDIA ha sido objeto de una investigación antimonopolio por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Por las tácticas que supuestamente emplea la compañía para vender o arrendar sus gráficas de inteligencia artificial y equipos de red de centros de datos. Tras esto, las acciones de NVIDIA cayeron un 3.6% esta semana. La senadora estadounidense Elizabeth Warren y demás políticos estadounidenses han sido de los más expresivos a la hora de pedir al Departamento de Justicia que investigue las acusaciones antimonopolio de NVIDIA. Mientras tanto, se informa que los funcionarios estadounidenses se están comunicando con los competidores de NVIDIA, incluidos AMD e Intel, para tratar de recopilar información sobre las quejas de presunto monopolio por parte de NVIDIA. NVIDIA domina el 80% del mercado de gráficas para inteligencia artificial, mientras que Intel y AMD se reparten el otro 20% del mercado. La denuncia alega que NVIDIA presiona a sus clientes a que compren varios de sus productos en una especie de combo. Según lo que yo entendí leyendo varios artículos, NVIDIA le dice a sus clientes. Oye man, yo tengo las mejores gráficas para inteligencia artificial. ¿Vas a querer que te venda unas cuantas? Sí. Pues si quieres tener una de mis potentes gráficas, vas a tener que comprar este pack de 100 unidades. Pero yo solo quiero comprar una sola gráfica, no necesito más. Pues te jodes. Y por haberte puesto el brinco, ahora también tendrás que comprarme todo un servidor completo. No. También se sostiene de que NVIDIA intenta presionar la venta de un paquete de software y servicios propios de la empresa que van de la mano con sus gráficas. Sin dicho paquete de software, las gráficas no funcionarían correctamente. La empresa emitió un comunicado sobre este asunto, donde aseguró plena cooperación con la investigación. ¿Qué está pasando con varias empresas últimamente? Entre Intel y NVIDIA y varias empresas más andan muy avariciosas y desesperadas por ganar más y más dinero. Ya ni disimulan. China ha estado esquivando los bloqueos tecnológicos de Estados Unidos y sus aliados por un par de años. Pero ahora se informa que ya para este verano estará en camino de lograr la autosuficiencia en la construcción de equipos para la fabricación de sus propios chips. Las fábricas de chips están equipadas con miles de herramientas y maquinarias que por lo general se fabrican en los Países Bajos, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Sin embargo, estos países restringieron recientemente los envíos de herramientas necesarias para fabricar chips en nodos más avanzados a China. Por lo tanto, el país chino aceleró sus esfuerzos para construir su propia cadena de suministros de equipo de fabricación de chips. Si bien esta cadena de suministros aún no es de clase mundial y las herramientas solo pueden usarse para fabricar chips con tecnología de procesos básica, ya está a punto de convertirse en una realidad. Según Gerald-Yin Shiao, quien anteriormente trabajó para Intel, dijo lo siguiente. Pensé que necesitaríamos al menos 10 años para encontrar una solución, pero con los esfuerzos conjuntos de cientos de empresas durante los últimos dos años, podremos alcanzar la autosuficiencia básica este mismo verano. Se dice que algunas de estas maquinarias serán lo suficientemente buenas como para fabricar chips con tecnología de proceso de 5 nanómetros. Pero podría apostar lo que sea que toda esta tecnología y patentes que están usando las empresas chinas son presuntamente robadas o directamente plagiadas. El avance que las empresas chinas han tenido creando procesadores ha sido muy veloz. Tuvieron que pasar décadas para que empresas como Intel y AMD logren diseñar y fabricar procesadores como los que tenemos actualmente. ¿Y viene una empresa china y te lo hacen un 2x3? Como que algo no cuadra. En fin, ya se verá. AMD ha presentado Fluid Motion Frame 2. Una versión mejorada de su tecnología de generación de fotogramas diseñada para mejorar la fluidez del juego y la velocidad de fotogramas. Esta nueva versión trae varias mejoras y compatibilidad ampliada para las tarjetas gráficas de la serie Radeon RX 6000 y 7000. AMD presentó Fluid Motion Frame por primera vez en septiembre de 2023, presentando capacidades de generación de cuadros en una amplia gama de sus gráficas, incluidas también las de Nvidia e Intel. Esta tecnología era compatible con todos los juegos DirectX 12 y DirectX 11 y podía duplicar el rendimiento cuando se activaba la generación de fotogramas. Después de esa primera versión, AMD abordó los fallos y errores más importantes como la tartomudez y el ritmo de fotogramas mediante mejoras en sus controladores. Ahora, AMD está ofreciendo Fluid Motion Frame 2 como una vista previa técnica que utiliza un controlador especial para tratar de convencer a los jugadores de que pueden tener una experiencia de juego aún más rápida y fluida. Y son varias las mejores que podemos encontrar en esta versión, de entre las cuales AMD destaca las siguientes. Mejoras optimizadas para inteligencia artificial, mejoras en el rendimiento, generación de fotogramas de menor latencia y otras actualizaciones y mejoras. Esta nueva versión apunta a ser un salto cualitativo verdaderamente destacable en cuanto a rendimiento. Eso sí, esta opción que ya puedes activarlo ahora mismo en tu gráfica compatible solo es un adelanto. Aún es una versión de prueba, se desconoce cuándo se lanzará la versión final que vendrá incluido en el controlador de AMD. Para terminar, uniré varias noticias relacionadas a Intel. Eran varias noticias que decidí unirlas en un solo bloque, porque le sucedieron tantas cosas a Intel esta semana que no iban a caber en este video. A ver, primero, las acciones de Intel se desploman un 25% esta semana. Esto se produce a raíz de los resultados trimestrales de 2024. La rentabilidad de la compañía se mantuvo por debajo de las expectativas, lo que llevó a la compañía a suspender los pagos trimestrales a partir del cuarto trimestre de este 2024. Intel intentó mantener alto el ánimo de sus inversores, publicando actualizaciones sobre cómo su plan de fabricación de silicio de 5 nodos, programada para 4 años, ya está a punto de completarse. Y como la compañía está a punto de obtener grandes ganancias gracias al auge de las PCs que ofrezcan algún tipo de herramienta con inteligencia artificial. Por este motivo, la empresa lanzará sus procesadores Lunar Lake y Arrow Lake este mismo 2024 para tratar de entrar y acaparar este mercado interesado por el auge de la inteligencia artificial. A pesar de que Intel aseguró de que se vienen grandes ganancias con sus próximos lanzamientos de procesadores, Intel va a eliminar 10.000 puestos de trabajo en todo el mundo. La noticia llega en medio de una fuerte presión y problemas. La empresa ha estado en constante declive a lo largo de los últimos años, mientras que sus otros rivales de la industria AMD y Nvidia han ido aumentando y arrebatándole participaciones en el mercado. En 2022 la compañía ya había anunciado una reducción de la plantilla y en 2023 recortó la plantilla en un 5% hasta los 124.000 empleados. Actualmente la empresa cuenta con 110.000 empleados de los cuales planea despedir a 10.000 trabajadores. Este despido masivo le ahorraría a Intel una suma de 10.000 millones de dólares para 2025. Dinero que ahora mismo necesitan ya que las ventas no les ha ido muy bien estos últimos años. Ok, esto no es un problema pero sí es una buena noticia. Intel ha anunciado una extensión de garantía de dos años más para sus procesadores. Esta decisión surge en respuesta a informes generalizados sobre fallas e inestabilidad que afectan a una amplia gama de modelos. Desde procesadores de alta gama hasta la gama media. Esta medida tiene como objetivo tratar de tranquilizar a los clientes y mitigar las preocupaciones sobre posibles daños a largo plazo. Intel ha identificado el voltaje excesivo como la causa principal del problema. Lo que provoca fallas inesperadas del sistema y pantallas azules de la muerte. Particularmente durante los juegos y otras tareas exigentes. La compañía planea lanzar una actualización de microcódigo a mediados de agosto para evitar una mayor degradación en los procesadores no afectados. Sin embargo, esta actualización no resolverá los problemas de los chips que ya han experimentado un daño irreversible en el caché. Intel por fin ha hecho una sola cosa buena en lo que va del año. Extender la garantía y la devolución de sus últimos procesadores era lo mejor de cara a limpiar su reputación. Pero aún así, a Intel le siguen lloviendo más problemas. Un bufete de abogados está investigando una demanda colectiva contra Intel debido a los fallos de sus procesadores. Intel reconoció el problema, a medias diría yo, y afirma que sus procesadores tienen un fallo. Pero que esto es causado por un error en la configuración de BIOS de las placas base. Intel ya prometió que lanzara en agosto un parche para solucionar este problema. Pero para un bufete de abogados solo le bastó que Intel saliera a declarar esto para empezar con una demanda. Ha lanzado una página web en la que destaca la posible demanda colectiva contra el gigante azul. Solicitan a las personas afectadas que envíen su información a través de este formulario en línea. Esta clase de demandas son muy comunes en el país de las demandas. Demandas más absurdas y ridículas han sido ganadas y con pagos o compensaciones de hasta millones de dólares. Es posible que este bufete de abogados como Bill Abecarroña puede llegar a sacarle una buena tajada de dinero a Intel. Dinero que a Intel le está faltando últimamente. Y aún no terminamos con los problemas para Intel. Ahora le ha salido otro problema más. Los procesadores Meteor Lake de Intel sufren un problema de producción. Intel ha estado enfrentando algunos problemas de rendimiento y producción con su plataforma Meteor Lake. Lo que ha tenido un gran impacto negativo en los márgenes de ganancia de Intel al producir el chip. El mercado está mostrando una gran demanda de estos chips. Intel se ha visto obligada a masificar su producción por lotes de silicio con la máxima prioridad para que se puedan empaquetar lo más rápido posible. Para que se entienda mejor, Intel está produciendo procesadores con el nodo Intel 20A. Al mismo tiempo, Intel está produciendo procesadores con el nodo Intel 3. Y al mismo tiempo produce procesadores con el nodo Intel 4. Los problemas se deben a que Intel está fabricando múltiples nodos para múltiples generaciones de procesadores. Lo que aumenta aún más los costos de producción. Fabricar chips solo te deja ganancias cuando te enfocas en la producción de un solo nodo o arquitectura. Producir un gran volumen de procesadores de un solo nodo es lo que genera costos más bajos de producción y mayor ganancia a la hora de vender esos procesadores en el mercado. Bueno, al fin terminamos. Recuerden que subiré un video como este cada fin de semana para mantenerlos al tanto con lo mejor de la semana. ¿Me regalas un like y un comentario? Gracias. Y de paso suscríbete y revisa mis otros videos ya que YouTube no está notificando cada vez que subo un video. Eso es todo, nos vemos.